Regresamos a la ONU. Asamblea General de Naciones Unidas, en este momento interviene el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Guillón López. Nos han demostrado que para alcanzar el desarrollo, debemos hacer todo lo contrario de la medicina que nos viene recetando la hegemonía neoliberal en los últimos tiempos. En esta última década de construcción propia y soberana de nuestro contrato social, hemos logrado recuperar la fe y la esperanza en un país que estaba destrozado. Hemos descubierto que esta esperanza se puede plasmar en resultados tangibles para nuestros pueblos, con reducción de pobreza, de desigualdad, con crecimiento económico, redistributivo y generación de empleo. Con acceso sin precedente a servicios públicos, con garantía de derechos, con educación y salud gratuita. Hemos recuperado una patria desmoralizada, que después de atravesar por siete presidentes en diez años, una crisis bancaria creada por nuestras élites, que expulsó a centenares de miles de migrantes en nuestro país, con pérdida de soberanía, con bases militares y extranjeras en nuestro territorio, optó por fundar una democracia vibrante, una república soberana en el sistema mundo. Para lograr esto, tuvimos que romper los paradigmas del fundamentalismo ideológico neoliberal. El poder no es sólo militar y financiero, es ante todo el dominio sobre las ideas. El poder es hegemónico por su capacidad de generar consensos, sentidos comunes y explicar nuestra historia, nuestro entorno. Para hacerlo, el poder hegemónico se apropia de las palabras que usamos todos, las dotas de contenidos, para imponer una agenda política y moral al planeta. Es por esto que desde el sur, desde la periferia, debemos disputar el significado de los grandes conceptos a los que se hacen a menudo referencia en esta Asamblea General. Debemos disputar, por ejemplo, el concepto de desarrollo. Para que todos sigamos la misma receta, se nos ha tratado de convencer de que el desarrollo es un tema técnico, cuando es sobre todo un problema político. En América Latina, la región más desigual del mundo, no puede haber verdadero desarrollo sostenible, con cohesión social y estabilidad política, sin redistribución. Y esa redistribución, muchas veces, significa entrar en conflicto con élites que se han opuesto históricamente y se siguen oponiendo en la actualidad a ceder cualquier ápice de poder. No es coincidencia que América Latina, insisto, la región más desigual del planeta, tenga, por ejemplo, una tasa promedio de impuestos del 20% del PIB, cuando los países industrializados llegan al 30, 40 o 50% del PIB, con un 38% de promedio para los países de la Unión Europea. Pero cualquier alza de impuestos para que los Estados latinoamericanos puedan garantizar derechos, redistribuir riqueza o estimular la economía, es resistida por élites que movilizan todos los recursos a su alcance, incluyendo medios de comunicación privados, la herramienta más poderosa al servicio del status quo, para desestabilizar a los gobiernos que se atreven a afectar sus intereses. Para alcanzar el desarrollo hay que abandonar el patrón primario exportador de acumulación de capital. Debemos diversificar nuestra economía, cambiar nuestra matriz productiva, alejarnos de una excesiva dependencia de las materias primas. Este rentismo ocioso, que a menudo se basa en una mano de obra barata y precarizada, y en las bondades de la naturaleza, más que en la capacidad innovadora de nuestro pueblo, hace que nuestras élites también se opongan a profundas transformaciones productivas para alcanzar el desarrollo. De hecho, los países que alcanzaron el desarrollo, tanto en el siglo XIX como en el XX, en América del Norte y en Europa, y más recientemente en el este asiático, aplicaron medidas agresivas de protección a sus industrias nacientes, a través de un rol activo, regulador y planificador del Estado, con un irrespeto que hoy nos daría sonrojar a la propiedad intelectual. Pero he ahí la ironía. Cuando esos mismos países alcanzaron su desarrollo, es decir, apenas lograron una posición de dominio en cuanto a la productividad y competitividad de sus nuevas industrias, se sumaron a la narrativa ahistórica del desarrollo. Amigas, amigos del sur global, para poder diversificar nuestras economías, cambiar nuestras matrices productivas, hagamos lo que hicieron, no lo que nos dicen que debemos hacer los países que alcanzaron el desarrollo. El desarrollo es, ante todo, un problema político. Un buen ejemplo de aquello es el problema de la evasión tributaria y de los paraísos fiscales. Se estima que en el caso de Ecuador, montos equivalentes al 30% de nuestro PIB, nuestro Producto Interno Bruto, es decir, la tercera parte de nuestra economía, están escondidos, esa es la palabra que hay que usar, la palabra precisa, en paraísos fiscales. Imaginen la dinamización económica, la reducción de pobreza, de desigualdad, si este dinero estuviera invertido en nuestro país, pagando impuestos. Enfrentamos ahora el reto de reconstruir las zonas afectadas por un terrible terremoto que azotó nuestro país en abril pasado. La CEPAL calcula que el costo de la reconstrucción será al menos de 3,3 mil millones de dólares, lo que significa un gran esfuerzo y sacrificio para nuestro país. Pero ahí están los 30 mil millones de dólares escondidos en los paraísos fiscales. Pero para poner fin a los paraísos fiscales, para tener recursos vitales y urgentes para nuestro desarrollo, hay que dar una lucha política. Está muy bien que algunos países se comprometan a la cooperación para el desarrollo, pero no deja de ser una gota de ayuda en un océano de injusticias, incluyendo prácticas financieras, bancarias y tributarias que socavan nuestro derecho al desarrollo. Y algunas prácticas por parte de algunos de los mismos Estados que intentan luego compensar con cooperación absolutamente marginal frente al fenómeno de la fuga de capitales que ocasionan su secretismo bancario y sus bajas o nulas tasas impositivas. Señora Presidenta, estimados delegados, Ecuador reitera su llamado a crear un cuerpo intergubernamental de las Naciones Unidas para la justicia fiscal, una institucionalidad democrática que ponga fin a esta vergüenza en el siglo XXI, los paraísos fiscales. Ecuador ha tomado la revolucionaria decisión de llevar adelante un referéndum en febrero de 2017 para consultarle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con prohibir que todos los servidores públicos, incluyendo los que resulten de elección popular, puedan tener capitales o bienes en paraísos fiscales. Nos enorgullecemos de poder presentar nuestro pacto ético, nuestro referéndum al mundo, esperando que pueda ser un ejemplo de lucha de todos los pueblos contra la plutocracia global, el capitalismo especulativo y ese capital sin rostro, sin nombre, sin moral, sin ética que se esconde para eludir sus responsabilidades. Otro concepto que se manipula a menudo con fines absolutamente políticos es el de los derechos humanos. Absolutamente todo nuestro actuar político en la revolución ciudadana ha sido pensado desde la óptica de los derechos humanos. Nuestra constitución es una de las constituciones de mayor avanzada en el mundo en cuanto a la garantía de los derechos del ser humano y es la primera en otorgar derechos a la naturaleza. Nos plantea nuestra constitución los derechos humanos como integrales y multidimensionales, lo que significa dar importancia a todos los derechos, por supuesto civiles y políticos, pero también económicos y sociales. Creemos que no se puede hablar de la garantía de los derechos humanos, sobre todo en el contexto latinoamericano, sin reducción de pobreza y desigualdad. Por eso, somos uno de los países que más reduce pobreza a nivel mundial, con una histórica reducción de la pobreza extrema por ingresos del 17% en 2007 a la mitad, el 8,5% en el 2015, mientras que la pobreza se redujo en una tercera parte del 36,7% en 2007 al 23,3% en 2015. Ecuador es asimismo uno de los países del mundo, y de nuevo nos enorgullecemos mucho de ello, que más ha reducido desigualdad ese gran mal latinoamericano. Seis puntos del coeficiente de Gini entre 2007 y 2013. De eso se trata también el respeto a los derechos humanos. Ecuador sigue aopando la paz. No tenemos armas de destrucción masiva, no nos encontramos en guerra con ningún país del mundo, ni bombardeamos a nadie. permitamos la inmediata entrada en vigor del tratado para la prohibición total de los ensayos nucleares. También es importante que dejemos atrás esa visión que ve al Estado como el único violador de los derechos humanos. Por supuesto que los Estados pueden violar los derechos humanos, pero también lo pueden hacer otros actores, en especial las empresas transnacionales. En Ecuador ya lo hemos vivido, como cuando la empresa petrolera Chevron Texaco contaminó nuestros ríos, bosques, nuestra Amazonía, causando enfermedades y muerte a nuestro pueblo y grandes daños a la selva amazónica. El derrame de Chevron Texaco en Ecuador fue 85 veces mayor que aquel de British Petroleum en el Golfo de México en 2010 y 18 veces mayor que el de Exxon Valdés en Alaska en 1989. La diferencia es que en nuestro caso no fue un derrame accidental, sino para abaratar costos de producción. Ecuador no es el único país en haber padecido estos abusos. Las empresas transnacionales no pueden continuar operando sin un contrapeso lo suficientemente fuerte para limitar, regular y supervisar su actividad frente al interés general de la gran mayoría de pueblos que habitan el planeta. Reiteramos nuestro llamado para la adopción de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Agradecemos la confianza expresada por los Estados al designar al Ecuador para presidir el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, grupo a cargo de la elaboración de dicho tratado. En la vigésima primera Conferencia Internacional sobre Cambio Climático que tuvo lugar en París mi país propuso la creación de una Corte Internacional de Justicia Ambiental para sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes ambientales. Vivimos en un mundo donde existen tribunales para sancionar a los países cuando supuestamente perjudican las inversiones de las grandes corporaciones pero no existen tribunales para sancionar a quienes depreden inescrupulosamente a nuestro medio ambiente. Esta paradoja es tan decidora sobre el mundo en el que vivimos donde la supremacía es del capital sobre los seres humanos nosotros rendivicamos la supremacía del ser humano sobre el capital. Señoras y señores es perentorio que apuremos después de décadas de discusión la democratización de las Naciones Unidas en particular debemos reequilibrar el peso que tiene la Asamblea General respecto del Consejo de Seguridad en procura de más votos y menos vetos. Respecto de este último urge que cambiemos su composición métodos de trabajo y atribuciones y que limitemos sus prerrogativas. El uso del veto privilegio exclusivo de las Naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial que por demás concentran el 70% del comercio global de armamentos no asegura ya el supremo objetivo de preservar la paz y la seguridad internacionales. Debemos fijar un plazo para concluir las negociaciones dirigidas a la reforma de las Naciones Unidas. Asimismo debemos revertir la pérdida de peso que tiene el sistema multilateral en el sistema de gobernanza global. Planteamos aquí una reflexión para corregir el surgimiento de una para-institucionalidad donde clubes exclusivos y reducidos de países llevan el peso de las decisiones que afectan a todos los países del mundo. Desde el G77 que Ecuador tendrá el año entrante el honor de presidir pidamos más democracia más igualdad entre los estados dejemos atrás el orden mundial que antecedió la gran descolonización de la segunda mitad del siglo XX y superemos esto de tener estados de primera segunda y tercera clase. Señora Presidenta nuestro libertador Simón Bolívar quien decía la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres sino inexorable decreto del destino estaría orgulloso de vernos avanzando a pasos firmes en conseguir la unidad de los pueblos del sur y celebraría el protagonismo que asume Ecuador en la lucha por la emancipación de nuestros pueblos. hemos conseguido muchos triunfos en los últimos años para afianzar el avance de la soberanía de nuestro país en el sistema mundo pero nos falta aún tanto por conseguir lastimosamente nuestra América sigue siendo víctima de injerencismos trasnochados desde afuera y de embestidas reaccionarias desde adentro para impedir la democratización de nuestras sociedades aún tenemos mucho que avanzar para que nuestras élites aprendan a reconocer y respetar el sufragio universal y los votos de millones de personas en las buenas y en las malas cuando conviene y cuando no conviene no juguemos más con la democracia y el mandato sagrado de nuestros pueblos amigas amigos quedaría incompleta mi intervención si no reconociera a nuestro pueblo acompañado por el liderazgo del presidente Correa por todo lo que ha hecho en pos del desarrollo pleno la justicia y la equidad a los diez años del inicio de la revolución ciudadana hemos reemplazado el desaliento por la esperanza y hemos demostrado a la humanidad que la acción política puede construir un mundo donde el ser humano no es mera herramienta de la acumulación de capital sino el fin mismo de la acción de gobierno queridos amigos los esperamos en Quito para la conferencia hábitat 3 del 17 al 20 de octubre de este año cuando tendremos el gusto de recibirlos a todos en nuestro Ecuador optimista hospitalario y revolucionario hasta entonces muchas gracias hablaba el canciller de Ecuador Guillaume Long refiriéndose grosso modo a la protección del medio ambiente cuento de ayudaros a la